Estás con gente y siempre te preguntan, ¿qué te pasa? O, ¿estás súper roja? O, madre mía, ¿cómo estás hoy? Que claro, no lo hacen con mala intención, pero obviamente en algo pues siempre afecta. O cuando estás rascándote y, no, pero que no te rasques. Yo sé que no me tengo que rascar, pero es que es tan difícil. Hola, soy Julia, tengo 19 años y tengo dermatitis atópica grave desde que era pequeña. Espero que mi experiencia pueda servir para que os sintáis un poco más comprendidos y para aprender a llevar la dermatitis atópica mejor y que se haga mucho más fácil. Me detectaron la dermatitis atópica cuando tenía pues un asoma nodo porque no dejaba de llorar y mis padres pues no sabían si tenía hambre, si tenía sed, estaban súper preocupados porque claro, no había nada que me calmase y ya fueron al médico y claro, los mufletes súper rojos y ya les dijeron que lo que me pasaba ahora que tenía dermatitis atópica. Mi madre cuando iba al colegio siempre me tenía que echar una pomada y siempre me decía, como que me contaba un cuento y me decía que me iba a echar polvitos mágicos y entonces yo pues me lo creía y siempre pues me echaba la crema de una forma un poco más alegre. Cuando fui creciendo la verdad que tuve una etapa en la que estuve muy bien, a lo mejor de los, no sé, de los ocho años a los doce estuve bastante bien y luego con todo el tema de las hormonas en primero de la ESO pues empecé a empeorar bastante, empezaron los brotes mucho más fuertes. En tercero de la ESO me dio un brote súper fuerte, en los brazos me puse súper mal y nunca me había dado un brote tan fuerte, entonces no sé, yo estaba como súper asustada, en plan de no sé qué me está pasando, pero recuerdo que sobre todo en la ESO me daban muchísimas muchísimas más cosas que ahora, el día clase con la piel como la tenía, además me acuerdo que en invierno la cara se me ponía súper seca y se me despellejaba un montón y había veces que los profesores me decían madre mía como tienen la cara y yo me sentía mal porque claro, también era más pequeña y tampoco sabía muy bien cómo controlar tanto mis cuidados y tampoco, no sé, me afectaban las cosas de otra forma a como me afectan ahora. Toda mi vida es que he estado probando cremas, probando cremas porque ninguna me solucionaba dentro del problema, también un poco a la expectativa porque no sabía cuándo me iban a dar los brotes, no sabía si algo me iba a reaccionar o no, entonces era un poco cosa de suerte y de el azar cuando cuando me venía un brote. El momento más complicado que he pasado yo con la dermatitis ha sido este año, al venirme a Sevilla porque yo este año he empezado la universidad y pues eso, yo soy de un pueblo de Extremadura y fue llegar y me empezaron a salir unas ceñitas en las manos y eso se me fue agravando, se me fue agravando, yo no sabía cómo controlarlo y al final tuve un brote enorme, todas las manos, los brazos súper inflamados, ya era la cara, la piel súper seca que llegó un momento en el que es que estaba muy 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 mal, de hecho me influía muchísimo porque es que apenas dormía, me desbordó un poquito bastante porque ya de un momento en el que es que ya no sabía qué hacer, estaba constantemente llorando de la impotencia y me sentía súper mal porque claro ya además me miraba al espejo y me decía es que madre mía como había salido así a la calle, mi padre, mis padres, lo pobres que que ya no sabían qué hacer y cuando me daban los los brotes de un picor era que es que no calmaba con nada. Está totalmente irritable, no le permite concentrarse, está todo el rato intentando rascarse, totalmente inquieta, no para de moverse hasta el punto de que hay momentos en que su desesperación es tal que no puede dejar de llorar. Además de su desesperación, está la desesperación de los que convivimos con ella porque no sabemos realmente qué es lo que podemos hacer en ese momento en el que ella está verdaderamente desesperada. Creo que el picor es lo peor de la enfermedad, sin duda. Yo creo que podría vivir perfectamente con ecemas por el cuerpo, pero el picor es que no… es muy difícil aguantarlo. Y yo creo que el peor momento del día es, para mí, la ducha. Después de la ducha, como no me eche crema en cuanto me seco, es que me empiezo a picar y muchas veces incluso echándome crema me pica tanto que no sé ni qué hacer. Y al final es eso, entras en el ciclo de que te pica, te rascas y se va empeorando una cosa y es que no puedes parar porque es que no… por mucho que lo intentes, no puedes parar. Muchas veces me paso mucho y me hago muchas heridas. Y al final pues las heridas empeoran y sangro mucho, sobre todo por las noches que ya me rasco inconscientemente y a lo mejor me despierto y tengo las sábanas manchadas de sangre y digo, la que habré liado esta noche. Y claro, me miro el cuerpo y pues tengo muchísimas heridas. Vivir con dermatitis atópica la verdad que me afecta bastante a nivel psicológico porque hay momentos en los que cuando tienes un brote te desbordas y no sabes cómo llevarlo porque es que como afecta a todo, a la calidad de sueño, al rendimiento y a tu estado de ánimo en sí, pues afecta bastante. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Cuánto tiempo? Te estaba de menos. Mis amigas pues para mí son un apoyo fundamental porque ellas pues han vivido conmigo lo que supone para mí la enfermedad, han estado conmigo cuando he estado peor y me han visto pasarlo realmente mal porque yo sobre todo pues soy una persona súper alegre y en esos momentos pues se notaba que no estaba tan bien como de costumbre. Para ayudar a Julia, yo creo que lo más importante que hemos hecho entre todas es saber que estábamos ahí para ella, para lo que necesitara, darle nuestro apoyo. Cuando ella nos comentaba que tenía un brote o eso, pues nosotros estábamos ahí y le decíamos, ¿qué te pasa? ¿Cómo has pasado la noche? Ella nos lo comentaba. Yo creo que ser escuchada es una de las cosas más importantes y sobre todo eso, darle nuestro apoyo. Cuando vamos a hacer planes y eso, pues hay veces que tenemos que tener en cuenta que Julia se puede sentir incómoda en el sentido de si vamos a la piscina o algo de eso, pero tampoco es algo que nos condicione especialmente porque ella puede vivir, por lo menos lo que yo en mi experiencia con ella, ella puede vivir su vida normal en cuanto a salidas con nosotras porque no la veo limitada en ese sentido. Nos adaptamos bien a sus necesidades. Para empezar, creo que lo mejor es normalizarlo porque no creo que una persona que esté mal, 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 mal con una enfermedad así un poco crónica y eso le venga bien que esté constantemente en su grupo de amigos. Pero no te preocupes, te queremos igual aunque tengas dermatitis, aunque se te caiga un poquito la piel, da igual te queremos. No, no, eso no, no, ni es natural, ni es, tú tienes que querer a una persona y a partir de la base que quieres a esa persona, la dermatitis te das cuenta que es un elemento añadido, no es el protagonista. Que en la adolescencia es verdad que yo supongo que ya de por sí son años duros, pues cuando tienes algo que acepta tu aspecto, más todavía. Yo creo que la dermatitis atópica me limita en mi vida en cuanto a todo y al final pues no sé, ir aprendiendo pues a hacer la parte de mí y pues tenerla en cuenta siempre a la hora de hacer cualquier cosa. Sobre todo pues en verano lo noto mucho a la hora de ir a la piscina, que siempre es como todo el mundo se está bañando y yo digo, bueno, no me apetece y siempre es como, ¿por qué no te bañes? Y yo, que me da tanta pereza el pensar que el cloro me vaya a afectar y luego tienes que echarme todas las cremas porque después el picor es tal que es que no aguanto, entonces pues me tengo que duchar, me tengo que hidratar y al final me da tanta pereza que es que digo, no, no me apetece. Me pasó una vez por enero, diciembre, enero, de levantarme y tener la piel tan tan seca de esa noche, que se me hubiese secado tanto la piel, que es que al despertarme no podía ni sonreír de lo tirante que tenía la cara. Y yo a asustarme a mí misma digo, es que no puedo ni sonreír porque no se me mueve la cara. La verdad que no sé, fue duro. Además vosotras fuisteis las que más me visteis, que fue, digamos, me veáis todos los días con la cara esa que llevan. Ya tengo claro que a la mínima voy a ir a, como si toquen urgencias, sabes, para que me pongan algo y no desarrollar otro brote así, porque es que… Yo recuerdo que a lo mejor hacía en la cuarentena un día que hacía más calor y estaba mejor. Y luego el día que se ponía a llover me ponía fatal. O sea que estoy temiendo a que tenga el frío otra vez. Cuando tienes un brote y vas a salir a la calle y pues te miras al espejo y dices, es que ¿cómo tapo yo esto? Estoy roja. Me han hecho comentarios sobre mi piel que me hayan ofendido, pero no creo que porque fuesen con mala intención, sino porque hay mucha gente que no entiende que cuando te dicen cosas que tú sabes, pero te cuesta aceptarlas o no te gustan realmente, pues sienta mal. Entonces, que te diga, es que te rascan mucho, es que estás siempre rascándote o siempre… Yo, por ejemplo, me toco mucho los ojos y me rasco mucho los ojos y es como que te veo y, no sé, estás ahí rascándote como si estuvieras tú sola. Entonces, yo pues, no sé, me siento un poco mal o… Hola. ¿Vosotros qué tal estáis? Pues nada, yo este fin de semana voy para allá y os veo. La verdad que soy una persona que se estresa muy rápido y creo que este año pues me he pasado un poquito, porque he hecho demasiadas cosas que al final sin yo darme cuenta pues me han provocado estrés que me ha producido pues el brote tan fuerte que tuve. Yo este año pues he empezado primero de medicina, me he mudado de ciudad, ha sido un cambio bastante importante en mi vida y a la misma vez pues estaba haciendo a distancia, sexto de grado medio de música. Entonces, pues al final era mucho trabajo acumulado, siempre estaba haciendo algo y aunque yo realmente en el momento no dijese estoy súper estresada en mi cuerpo, pues habla solo. Yo creo que aprender a manejar el estrés es algo súper importante. Muchas veces pues no puedes manejar el estrés tú solo, pero bueno, si no puedes pues quizás contar con ayuda profesional para aprender a relajarte o a tener técnicas de relajación, a no estresarte tanto con las cosas, yo creo que puede ser muy interesante. No te va a curar la enfermedad, pero sí que es verdad que quizás puede hacer que los brotes no sean tan fuertes o no sé, que tengan mucho más control sobre cómo te influye la enfermedad y cómo sobrellevarla. Es súper importante intentar hacer un esfuerzo en aprender a llevarlo y a conocerte mejor a ti mismo y interiorizar que eso te pasa, que lo tienes tú y pues no decir, no resignarte por tenerlo, sino decir pues voy a intentar hacer lo que pueda para estar bien. ¡Gracias!